Música Amigos de Planeta Sur, bienvenidos a la transmisión del más importante evento de las voces y guitarras del sur de Colombia, el decimoprimer Festival Internacional y Piales, cuna de grandes tríos. Música El equipo de profesionales de la cultura está listo para entregarles la más completa información del certamen del bolero, el pasillo y el vals, en directo desde Ipiales, Nariño, frontera sur colombiana. Música Música Porque donde hay un artista nariñense, ahí está, Planeta Sur. Música Música Amigos de Planeta Sur, qué gusto tener la posibilidad de llegar una vez más hasta a sus hogares, aquí a través de este canal informativo cultural. Hoy con este equipo cultural que tengo aquí a mi lado, con Jaime Aguirre Oliva, con Sandra Montilla, con Silene Belalcázar, también con Paulita Franco, pues es un gusto venir a la frontera y regalarles a ustedes toda la cultura que respira esta zona de Ipiales y decirles que esta, como se ha dicho siempre, es la cuna de los grandes tríos. Vamos a disfrutar de dos noches maravillosas con los mejores tríos de Colombia, de Nariño y del mundo. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Recuerden, donde hay un artista nariñense, ahí siempre está Planeta Sur. Hola amigos de Planeta Sur, sean todos bienvenidos a este gran evento, a este magnífico evento en esta noche, en este décimo primer festival, cuna y fiales de grandes tríos. Estamos acompañados de gente espectacular, la plaza 20 de julio totalmente a rebosar. Amigos de Planeta Sur, recuerden que donde hay un artista nariñense, Planeta Sur. Así es, muy buenas noches para todos los que se conectan a esta hora con todos, con todo este festival, Sandra, y que nos reúne aquí en este momento de tanta emoción y de tantos artistas, que pues es un placer también para nosotros presentar. También gracias a unos patrocinadores que hacen posible que toda esta cultura, todo este arte llegue hasta sus hogares. Saludamos hasta ahora a Caseta, la gloria de Don Santos. Caseta, la gloria de Don Santos. Si usted quiere deleitarse de una rica carne asada, de una buena cerveza helada, diríjase hasta allá porque es una delicia. Barrilla, gloria de Santos, ubicado en Mocondino, sobre la vía perimetral, frente a la vereda Dolores, a 200 metros del puente metálico, pedidos al 314-892-315. ¿Tienen el WhatsApp? Por supuesto. 314-834-1315. ¡Uy, invitadísimos! Gracias a estos patrocinadores, como les dije anteriormente, somos quien somos y salimos hacia sus hogares. El doctor Álvaro Figueroa Mora, concejal comprometido con las causas sociales. Siempre está al compromiso de este gran tema que es la cultura de Nariño. Centro de Rehabilitación Cefire. Usted podrá encontrar los mejores profesionales al servicio de su salud. Rehabilitaciones musculares, rehabilitaciones en cuanto a fisioterapia, están al servicio de todos. Permítame también, Silene, agradecer a la Cámara de Comercio que se vincula en este gran evento, en este evento cultural. Ser parte del Círculo de Afiliados es obtener un servicio preferencial, es decir, participar de capacitaciones y asesorías gratuitas, disfrutar de descuentos en nuestro servicio, compartir espacios para el fortalecimiento empresarial, es ser afiliado. Es como nosotros podemos llevar una gran transmisión gracias a estas empresas que se vinculan llevando el patrocinio. Agradecimiento también a Helados Lañapanguita. Si usted quiere disfrutar de un excelente helado de Paila, por favor, tiene que visitar Helados Lañapanguita. Auténticos así son los helados de Paila Lañapanguita. No se deje engañar, el tradicional helado de Paila, solo está en la calle 15, número 3208, Barrio San Ignacio. Lañapanguita, el sabor de lo nuestro. Entonces les hacemos la cordial invitación para que sigamos esta gran transmisión. Amigos de Planeta Sur, recuerden, porque donde hay un artista nariñense, Planeta Sur está ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Me tuve que conformar con quererte, me tuve que resignar a beberte. Mil veces soñé que tú me adorabas, y en sueños mil veces yo me besaba. Un día desperté a la realidad y comprendí que tu alma no podría ser jamás. Para mí, entonces me resigné a quererte, entonces me resigné a beberte. La mitad la cantamos allá. Muy bien, y en esta noche fantástica de los tríos, en esta noche maravillosa de Ipiales, cuna de grandes tríos, uno de los tríos más emblemáticos, creo que Colombia lo ha reconocido. El mundo entero recuerda las canciones del trío Hualcalá. Maestro, recuérdeme su nombre, buenas noches. Mi nombre es Diego Yepes, mi padre es Germán Yepes, fundador del trío Hualcalá, y que con Gilbert Medina todavía continúan en esta tradición, en esta institución que ahora es el trío Hualcalá. ¿Precisamente qué ha sido el trío Hualcalá, maestro? Bueno, el trío Hualcalá siempre ha estado en vigencia, como usted lo dice, desde su éxito que tuvieron el Meridiano Caracol en el año 1966, y sus grabaciones con las casas Pólido, con las casas Orbe. Desde ahí hasta ahora se ha mantenido, y ahora tenemos una nueva producción. La canción, justamente estamos a víspera de su lanzamiento, nuestro álbum que se llama De la Mano, que lleva el nombre de un bolero, que es nuestro, que es inédito. La mayoría de canciones son inéditas realmente. Maestro, ¿quiénes componen hoy en día el trío Hualcalá? Bueno, componemos los tres, en este caso este bolerito De la Mano es de mi composición. Recuérdeme los nombres de los integrantes, maestro. Claro, Gilbert Medina en la primera voz, Germán Yepes en el requinto y tercera voz, y mi persona, y Diego Yepes en la segunda voz y guitarra. Maestro, ¿qué le decimos a la gente en el mundo entero para que siga gozando de esta música romántica y maravillosa? Es decirle que Ipiales creo que ya no solo es la cura de grandes tríos, sino de los mejores tríos, creo yo. El mismo maestro Basur Tolara, de alguna forma lo reconoció el día de ayer, porque el movimiento es tremendo, es tremendo, y no se ve en otra parte como aquí en Ipiales. Maestro, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. En Sedenar, nuestra prioridad es brindar atención de calidad. Aportamos al progreso y desarrollo de la región. Trabajamos integralmente en equipo. 24 horas, 365 días al año. 63 años generando bienestar. Estamos comprometidos con el medio ambiente. Somos energía de calidad. Somos la energía de los nariñenses. Hola, qué tal amigos de Planeta Sur, soy Paula Franco. Y hoy nos encontramos aquí en la Plaza 20 de Julio, entregando lo mejor del decimoprimer Festival Internacional de Tríos. Hola Jaimito, muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos de Planeta Sur. Estamos desde la Plaza 20 de Julio para llevarles a ustedes toda la información, todo el aspecto musical de estos maravillosos tríos del departamento de Nariño, de Colombia y del exterior. De manera que esta noche es romántica, esta noche es espectacular. Para todos ustedes, amigos televidentes de Planeta Sur, sean bienvenidos. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Porque donde hay un artista nariñense, ahí está, Planeta Sur. Muy bien, y en esta noche maravillosa, fantástica de tríos, qué bueno encontrarnos al protagonista, a quien nos tiene gozando el día de hoy, de esta maravillosa música. La romántica. Nosotros llevamos muchos años viniendo a este evento, pero creemos que cada vez mejora. Y ustedes se han notado un hit, señor alcalde. Estamos hablando del doctor Ricardo Romero Sánchez. Alcalde, gracias por recibir al mundo, por recibir a Nariño, por recibir a estos grandes tríos. A ustedes, de verdad, un abrazo lleno de cariño, de sincero reconocimiento a la contribución que ustedes hacen a la cultura del sur, a la difusión de una imagen positiva de nuestro municipio, de verdad, para nosotros, eso es lo importante. Queremos que se sientan bien y que estos momentos, estos espacios de cultura, de música, nos coloquen en la mejor disposición de salir adelante. Alcalde, ¿qué ha sido lo más difícil de organizar un evento de estos? Usted ya lleva organizando tres eventos, ¿no? Sí, dentro de la administración, la tercera versión, desde cuando crearon este festival en el gobierno de Gustavo Estupiñán, han pasado ya, esta es la décima primera versión, once veces se han reunido ideales alrededor de la música de cuerdas, de la música de tríos y para nosotros el reto es siempre intentar superar, lograr que la ciudadanía sienta que las cosas se hacen cada vez mejor. Se trata es de eso, de que ahora que estamos de fiesta podamos sentirnos bien, estar bien y demostrarle al país que podemos hacer cosas bonitas. Hemos visto un interés de esta alcaldía porque estos tríos no solamente sean entre los grandes maestros, sino que los niños empiecen también a capacitarse en las escuelas. Así es, creamos la escuela de música de la alcaldía municipal, la escuela de instrumentos de cuerda y se realizó con el apoyo de la organización de artistas de Ipiales un concurso de tríos de colegios en las distintas instituciones educativas y el resultado es extraordinario. De verdad, tenemos una gran proyección, hay unos niños demostrando unas cualidades extraordinarias que garantizan que efectivamente seamos una cuna de grandes tíos. Alcalde, invitemos a Colombia y al mundo porque estamos a través de internet, invitemos a que siga viniendo a Ipiales. Sin duda, no vamos a detenernos en intentar, yo lo digo con toda sinceridad, no sé si lo logremos, pero lo que sí está clarísimo es que no ahorraremos ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Para ser de Ipiales un referente positivo, merecemos que el país mire al sur, merecemos mostrarle al mundo de lo que somos capaces y eso solo es posible con el apoyo de ustedes y con el cariño de Nariño y de Colombia. Un abrazo y muchas gracias por estar. Alcalde, muy amable, muy gentil. Muchas gracias.